¿Vieron estas hojas mágicas que son negras pero les pasas algo arriba y se vuelven de color? Bueno, vamos a hacerle, voy a usar crayones que no los uso nunca, tipo los tengo acá guardados ¿Alguien usa crayones en su día a día? ¿Para qué los usan? ¿Me comentan? Gracias Bueno, pinté ahí muchos colores, apreté super fuerte y me quedó doliendo la mano un montón, tipo no la podía mover Pero así quedó y ahora con pintura negra, acrílico negro le vamos a poner arriba a ver qué son Le di una mano, lo dejé secar y vamos a probarlo y funciona gente La verdad es que esto está buenísimo para ponerlo en el sketchbook, para hacer dibujos de otra forma Siento que puede ser algo bastante creativo, comenten si lo hicieron o si lo harían